¿Qué tal mis amigos? Aquí los amigos, los Salernos del Barranco. Un saludo para toda la gente, oiga, vamos a enviarle por aquí esto que lleva por nombre en estos tiempos, oiga, con mucho gusto y mucho respeto para toda la plebada, oiga, se traspan muebles, chavalones, y dice más o menos, así oiga, dice... Platicando con amigos me di cuenta que es mentira, la lealtad que me juraba, resultó ser pura envidia, que los veinte que tenía dos o tres no más quedaron, los que me echaron la mano, cuando se acabó el centavo. Mi américo, mi viejo, entiende que es lo importante, no olvidar de dónde viene, y saber lo que uno vale. En estos tiempos, hay algunos que presumen de humildad, estupiéndolos de abajo, son los mismos que de ti hablan por atrás, y te saludan de abrazo. Se la ponen criticando a los demás, sin ponerse en sus zapatos. Me pregunto, ¿quién le dijo que la humildad se presume? ¿Desde cuándo el oro ocupa, para brillar quien le ayude? Se confunden, se confunden mis amigos y piensan que aparezcan tanto, lo que no traen en la bolsa, lograrán ser respetados. Es lo mismo ser un perro en tierra de lobos viejos, que en terreno de los gatos, va cabrón, cabrón, cabrón y medio, en estos tiempos, el amor llena el número de cuentas y se alquilan corazones. La traición se ha vestido de amistad porque no faltan los locones, me despido si raspo en muebles plebadas, tengo mis propias razones. Saludos, en estos tiempos, nos sale el barranco. Saludos, arriba Culiacán.